Bueno amigos, yo lo que intento con estos vídeos es intentar ayudaros, aconsejaros. Reamarte uno que piense de mí que parece que voy de madre por la vida. A lo mejor sí, pero es que es bonito, ¿no? Una persona, por ejemplo, que os llevo unos añitos, a otros no tanto, ¿no? Me gusta dar consejos. Unas cosas que a mí me han pasado, que yo he vivido, por lo menos lo que me ha pasado a mí de malo, es lo compartir para que a vosotros no os pasen estas cosas. Por eso os marco siempre pautas. Pues yo estoy diciendo, pues yo haría esto, haría lo otro, ¿no? Ante todos los frepans, ¿qué somos? Personas gratas, personas con corazón, personas que intentamos dar esa imagen, pero no es dar esa imagen, es que somos así, ¿no? A personas que aún no nos conocen, que sepan que damos esa confianza, que somos muy buenas personas con sentimientos lindos, ¿no? Entonces, aunque haya gente que nos quiera hacer la cusqui, ¿no? Que quiera ir contra nosotros y todo eso, nosotros tenemos que ser más listos. Y nunca dejar de lado ese corazón tan lindo que tenemos. Creo que debemos, pues, perdonar a la gente, ¿no? Porque hay gente que buenas a primeras a lo mejor, pues, nos hace de todo. Pero luego sirven con buenas palabras. Entonces, ¿y por qué no? Decir, oye, pues mira, pues mira, estás arrepentido. Vale, pues mira, oye, estás perdonado. Luego tú en tu lugar, yo en el mío y yo qué sé, Dios en el de todos, ¿no? O sea, no sé cómo deciros. Si ves que esa persona, pues bueno, pues, otro día va y, oye, mira, pues me gusta ser tu amiga o tu amigo, lo que sea, ¿no? Pues bueno, yo creo que nos tienen que ir ganando. Una cosa es, por ejemplo, decir, bueno, venga, va, pues oye, yo qué sé, te perdono. Pero nos tienen que ir ganando. No quiere decir que seamos sus amigos, ¿eh? Yo desde luego, pues, día a día lo voy descubriendo, ¿no? Yo soy una persona que no me gusta tener rencor hacia nadie. De hecho, no lo tengo ni odio ni nada. Aunque dé la muestra de ello, no. Me puedo enfadar. Pero yo desde luego no. No tengo rencor ni odio ni nada. Simplemente que hay gente, pues, que no es de mi agrado y no la llamo amiga. Pero por eso la dejo vivir, ¿eh? No insulto ni nada. Entonces lo que me gustaría pediros es eso. Que seáis siempre en todo momento vosotros mismos. ¿Eh? Que tengáis mucho cuidado. Sobre todo, si tenéis mucho cuidado. Porque habrá gente, por ejemplo, como en el caso del misiño. Que no sé si os habéis enterado. Pues que otro día, pues, quedó con una persona. Le hicieron hacer un mogollón de kilómetros. Bueno, pues, imaginaos, lo trajó en Barcelona una hora, hora y media. No lo sé, ¿eh? Total, que el pobre chaval fue allí para luego reírse de él. Eso, pues, bueno, pues, ya me diréis vuestra opinión. A mí, por ejemplo, me ha parecido fatal. Yo, por ejemplo, he tenido mucha suerte, ¿no? En estos años que tengo. Yo cuando he conocido a gente, una vez he quedado a tomar algo o cenar. Y no me han fallado. Alguna vez, sí, que me han fallado. Pero bueno, luego también al día siguiente, ¿eh? Pues me han dicho, oye, mira, no hemos podido ir, lo que sea. Por lo menos, aunque sea mentira, pero me mando una explicación. Pero, por ejemplo, me ha pasado eso de que me han dejado tirada y luego, pues, bueno, no saber nada de esa persona. No, no, por lo menos a mí, aunque sea mentira, yo os digo, pero me mando una explicación. Y qué menos que damos una explicación si quedamos con alguien y luego no acuden a la cita. Entonces, yo de todos modos, ya os he dicho en el vídeo anterior, que va enlazado este al anterior, ¿eh? Que yo, es que sobre todo, tenéis que daros mucho a valer. Que no os vean que sois así, tan frágiles, blandos, ¿no? Que puedan esas personas con vosotros. O sea, yo también siempre he dicho que prefiero, por ejemplo, pasar por una persona de buen corazón, aunque se rían de mí, ¿eh? Que sea una mala persona. Porque las personas malas no triunfan en el mundo. O sea, no, son unas amargaos. Yo no sé, ya os digo, porque cuando yo estaba en los chats, ¿eh? Había gente que decía, pero bueno, estas personas parece que están vacías, no tienen corazón, ¿no? Pero es según lo que busquéis en ese momento. Igual hay gente, por ejemplo, de entre nosotros, del grupo Florefans, que en un momento dado, pues, quiere buscar sexo. Oye, también no me parece mal, ¿eh? Vamos a ver, yo siempre lo he dicho, el amor, el sexo, va al conjunto. Van unidos. Entonces, hay gente que a lo mejor no necesariamente tiene que estar enamorado o enamorada, para en ese momento necesitar estar con esa persona que le pueda gustar, le pueda atraer, ¿eh? En eso, por ejemplo, también estoy a favor. Siempre que se hagan las cosas con respeto, es que a mí por ejemplo no me importa. Además, ya os digo, estoy ante las cámaras, yo estoy consciente de que me ve todo el mundo, pero no me importa decirlo, es que no tengo nada que ocultar. Bienestar, que bueno, que con educación ya os digo todo, ¿no? Yo, las veces que me han dicho de, pues, nos gustas, pues, para sexo. Que no buscamos otra cosa que sexo, nos atraes. Yo le decía, pues bueno, muchísimas gracias, chatos, pero va a ser que no, porque yo por ejemplo no voy a las primeras con un chico ahí, yo necesito sentir amor. Además, yo decía así, ¿no? Y la gente, por ejemplo, los amigos que ya tenía en el chat, como os he dicho antes, ¿no? Me decían, es que tú te das mucho a valer, haces muy bien, que le eches, tú buscas amistad, nosotros nunca te vamos a fallar, porque nosotros estamos casados, o tenemos novia, estamos enamorados, pues te queremos como lo que eres, nuestra amiga, nuestra hermana, y yo, pues, tan tranquila, digo, muy bien, sois inofensivos, de esta amistad no va a pasar. Claro, porque yo nunca me metería en el tema de un hombre casado, para nada. Una cosa es que pueda decir, pues eres mi amigo y te quiero mucho, pero nada más. Una cosa es ser cariñosa con tus amigos, pues nunca meterte en una relación, digamos, ya un matrimonio, una parejita de novios, ¿no? Si, por ejemplo, oye, es un chico que se para, o lo que sea, pues bueno, no pasa nada, si ese chico te atrae, esa chica te atrae. Pero en mi caso siempre ha sido, pues, mayormente, pues amistad. Entonces, pues bueno, yo creo que, ser vosotros mismos, o sea, yo es lo que os, siempre os aconsejaré, nunca intentéis dar una imagen que no sois, porque luego a la hora de la verdad os conocen en persona, y es que entonces ahí la liaríamos. Es mejor ser sincero, además eso es primordial, por supuesto, y si en un momento dado, por ejemplo, tienes un mal día, también decirlo. Yo creo que hay que decirlo todo. Eso cuando ya llevas un tiempo con esa persona que te está demostrando lealtad, que está demostrando que tiene un corazón lindo, como por ejemplo el nuestro, ya puedes hablarle incluso, pues, de cómo eres, de lo que te dedicas, ya temas más profundos, ¿no? Incluso si estás enamorado de esa persona, ¿por qué no? Un chico soltero, una chica soltera, o separados, pues sí, se pueden enamorar. Yo, por ejemplo, sí creo en el amor por internet. De hecho, a mí me ha ocurrido, ¿no? Entonces yo soy muy romántica, pienso que en el internet es difícil enamorarse, aunque no es imposible, porque a mí me ha pasado, pero bueno, que igual que mienten igual en persona, pues por detrás de un nick, por el tema este, el ordenador y todo eso, pues claro que mienten, mienten también. La mayoría mienten, no digo que todos, ¿eh? Pero os voy a pasar este vídeo, e insisto, si tenéis alguna duda, aunque yo creo que os hablo, pues, bastante bien, ¿no? Pues detalle, al detalle, ¿no? Pues si alguna cosita, algún apunte queréis hacerme, pues no tenéis ningún problema, me mandáis un like, lo mismo comentario, ya os leo, y ya, pues ya os comentaré yo misma, ¿vale? Bueno, pues ahora mismo paso el vídeo, chicos.